Principalmente nos basamos en cinco recomendaciones, una es la parte de alimentación, la forma en que los animales producen calor principalmente es por el tema del metabolismo de los alimentos y todo eso, entonces es importante que ellos estén bien nutridos, darles alimentos, proveerles ese alimento que les ayude a generar calor es bastante importante cuando las temperaturas están muy bajas. Otra recomendación que hicimos es el tema de no dejarlos tan a la intemperie, en el campo muchas veces se tienen algunos galpones, algunos techos y no coberturas vegetales en donde se les puede resguardar los animales, esto es para cortar un poco lo que es el viento, cuando el viento es muy fuerte cada vez la temperatura es más baja y esto hace un gradiente de temperatura entre lo que es el interior del animal y el exterior que le hace muy difícil a él seguir generando. Ese calor, entonces para evitar todo ese estrés que le puede causar nosotros recomendamos de tener bajo un techo si es posible o si no alguna cobertura vegetal. Otro punto importante es el tema de la generación de calor, los animales pequeños principalmente si tenemos esto en la finca, en animales pequeños serían terneros, serían pollitos, serían cerdo, todo este tipo de lechones, todo este tipo de animales cuando son muy pequeños también les es muy difícil mantener un poco la temperatura. Entonces si es posible ponerle una fuente de calor, esto puede ser una fuente vamos a decir eléctrica, algunas luces, ese tipo de cosas o si no también puede ser una pequeña fogata en el campo muchas veces a los terneros cuando son bastante pequeñitos les suelen hacer pequeñas fogatas cercas para que puedan ellos tener una fuente de calor cercana. Es muy importante esto porque ellos fácilmente pierden el calor. Y otra recomendación que hicimos es el tema de la parte de pasturas, tratar de evitar un poquito que se pastoree. Porque nosotros sabemos que una vez que termina el invierno ya empieza a llegar el verano, la primavera con las lluvias y la pastura se empieza a recuperar. Entonces si es que nosotros le dañamos mucho en este momento, la recuperación va a ser más difícil. Quizás hasta algunas pasturas pueda perderse. Entonces eso cada vez daña más los potreros, los piquetes. Entonces justamente a tratar de no pastorear cuando hace mucho frío, cuando hay mucha escarcha, tratar más o menos que se recupere también nuestras pasturas. Eso es muy importante porque sabemos que después cuando ellos empiezan a recuperarse es mucho más fácil para la primavera y el verano tener bastante producción del volumen de pasturas. Nuestro principal objetivo es que todos los productores le lleguen a este tipo de recomendaciones que puedan hacer y tratar de resguardar los animales. Sabemos que hay muchos animales que muchas veces pueden morir por el frío. Entonces es importante tener este punto en cuenta. Ingeniera, sobre el proporcionar calor, lo que usted estaba sugiriendo y dijo que luces, focos podrían alcanzar. ¿Esto bajo un techo podría llegar a ser suficiente para proteger a los terneros? Sí, principalmente porque ahí uno corta lo que es el viento muy fuerte. Entonces bajo un techo si es posible, dependiendo de también si es posible, verdad, si se pueden construir estos lugares, un poco de albergue con techos así más sencillos sería muchísimo mejor. Mientras más nosotros le podamos dar esa cubierta al animal que necesita, también justamente una de las recomendaciones ahora que recuerdo fue el tema de la cobertura del animal en sí con algo material. En muchos países, por ejemplo, se utiliza el tema de alguna cobertura plástica sobre el animal para evitar también que esté muy expuesto al frío. ¿Puede llegar a ayudar ya también, ingeniera, en algunos lugares en donde ya no les da más tiempo para construir, vamos a decirle? ¿Pero tienen acceso a, no sé, puede ser pasto, acceso a paja, acceso a, no sé, tal vez palmas de cocoteros, etcétera? ¿Llegar a improvisarle algo por más que podamos decir que el viento tal vez no sostenga? ¿Pero el frío sí, eso puede llegar a ser útil también? Sí, siempre es útil, o sea, siempre es mucho más útil eso a dejarlo así en la intemperie, verdad, con paja, construir alguito que puedan protegerlo. Principalmente lo que ocurre si es que nosotros tenemos mucho frío y, por ejemplo, un poco de llovizna, eso genera mucho más, es mucho más fuerte el frío que siente el animal. Entonces, cubrirlo con un techito de paja ayudaría muchísimo, y principalmente tener en cuenta que en los animales la sequía está un poco larga, verdad, algunos animales están con bajo peso, entonces un frío muy fuerte les podría llegar a causar la muerte, y a los animales pequeños, verdad, que mucho cuidado también tenemos que tener con ellos por el tema de que ellos son muchos más sensibles a estos cambios de temperatura.